Bueno, señores, seguimos. Hay muchas, muchas noticias que usted tiene que conocer y la va a conocer aquí en el Puerto TV que siempre le dice la cosa como es. Señores, Guido Gómez Mazara perdió la batalla dentro del PRM. Sí, perdió la batalla en el Tribunal Superior Electoral. El Tribunal Superior Electoral falló en contra de Guido Gómez Mazara. Falló en contra de Guido Gómez Mazara, quien llevó una moción a ese tribunal para que se aplazara, para que se aplazara el conocimiento o se aplazara la convención de ese partido. El Tribunal Superior Electoral falló en contra de Guido y no le concedió esa ganancia de causa que él quería con esa demanda que interpuso. Entonces, Guido, al verse ya acorralado, pues tiene que buscar alternativas. Vamos a oír parte del fallo que editó el tribunal. Los movimientos políticos ni los estatutos del Partido Revolucionario Moderno contemplan ese requisito como paso previo para el ejercicio de una acción de esta naturaleza. Segundo, rechaza el fin de inadmisión planteado por la parte impugnada relativo al supuesto no depósito del documento cuya impugnación se persigue. Toda vez que, por un lado, reposa en el expediente copia de las resoluciones aprobadas en la Asamblea Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno del 30 de enero del año 2022, presentada por la parte impugnante y, por otro lado, el objeto principal de la impugnación no es el documento que recoge las conclusiones de la Asamblea Extraordinaria, sino la celebración misma de dicha Asamblea y, de manera específica, la modificación estatutaria producida. Tercero, rechaza la excepción de inconstitucionalidad por la vía difusa presentada por la parte impugnante relativa a las resoluciones adoptadas en la Asamblea Extraordinaria del 30 de enero del año 2022, porque resulta evidente que lo perseguido con este pedimento es la anulación de las decisiones aprobadas durante dicha convención, que es precisamente de lo que se trata la demanda principal por lo que son cuestiones que deben y serán dilucidadas en el fondo de la presente demanda. Cuarto, rechaza la excepción de inconstitucionalidad por la vía difusa presentada por la parte impugnante relativo al artículo 101 de los estatutos fundacionales del Partido Revolucionario Moderno, en virtud de que la misma no se plantea como un medio de defensa que deba conocerse como cuestión previa al resto del caso, ya que, en primer lugar, se refiere a unos estatutos que no están vigentes por haber sido reformados, siendo dicha reforma precisamente lo que ataque al impugnante, y, en segundo lugar, porque lo solicitado no guarda vinculación con lo que debe decidir el tribunal en el presente caso. Quinto, rechaza la solicitud presentada por la parte impugnada de excluir de la oferta aprobatoria de la parte de mandarte la certificación emitida por la Junta Central Electoral en fecha 29 de marzo del año 2022, porque en la instrucción del proceso ha quedado evidenciado que el contenido de dicha certificación constituye una información no controvertida entre las partes. Sexto, declara bueno y válido en cuanto a la forma, tanto la acción principal en impugnación de la Asamblea Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno del 30 de enero del año 2022, como la demanda en intervención voluntaria, por ambas haber sido encobadas de conformidad con la ley. Séptimo, rechaza, en cuanto al fondo, tanto la acción en impugnación de referencia como la intervención voluntaria por improcedente, mal fundada y carente de base legal, toda vez que la Asamblea Extraordinaria del Partido Revolucionario Moderno del 30 de enero del año 2022 fue realizada de conformidad con las normas constitucionales, legales y estatutarias que las rigen. Así como la modificación de los estatutos del Partido Revolucionario Moderno que fue producido. Esto así, en virtud de que dicha Asamblea es el órgano superior del partido y soberana para decidir de todas las modificaciones estatutarias de que se trata. Y quedó constatado que el debido proceso para la referida reforma estatutaria fue observado. Bueno, ahí está el fallo donde le rechazan ese pedimento a Guido Gómez Mazal. Cuando a Guido le rechazaron esto, Guido no se dio por vencido. Y está Guido informando por diferentes vías que el, Guido Gómez Mazal va a ser candidato a la presidencia de la República. Sí, que Guido va a ser candidato a la presidencia de la República. Eso está diciendo Guido Gómez Mazal. Entonces uno se pregunta, ¿y cómo va a ser que Guido va a ser candidato a la presidencia? Ahí tiene ya Guido, Arno, hasta su afiche. Hasta su afiche. Pómalo que se vea, Arno, el afiche. Que se vea el afiche completo. Que se vea el afiche completo, dije, Arno. El afiche completo. Ok. Entonces, ahí está. Guido Gómez Mazal aspirará a la presidencia de la República. Eso es lo que está circulando por todas las redes del equipo de Guido Gómez Mazal diciendo que Guido va a aspirar a la presidencia de la República. Ahora, lo que no dice el equipo de Gómez Mazal es si Guido va a aspirar a la presidencia de la República por el PRM o si es que Guido va a formar su propio partido. De eso hay mucho que hablar porque una de las cosas que se decía es que si Guido no iba a ser dirigente, no iba a ser presidente del PRM, si iría de ese partido. Ahora está en veremos si él se va a quedar en el PRM para buscar la candidatura presidencial de la República por el PRM o si es que Guido va a formar su propio partido para aspirar a la presidencia de la República. Todo eso está en veremos y esperemos a ver qué es lo que va a decir Guido Gómez Mazal en los próximos días porque él tendrá que fijar posición y tendremos que darnos cuenta si él se va a quedar en el PRM o si por el contrario, él se va, se va de el PRM a otro, a otro partido. Esperemos, seguimos con más del contenido de este espacio en política.